Vivo cantando canciones, alegrando corazones, voy recorriendo este mundo. Hago siempre lo que quiero, me gusta ser el primero, aunque no le agrade a mucho. Yo no escogí mi destino, Dios fue muy bueno contigo, al darme este privilegio. Vivo feliz con lo que hago, soy un ser afortunado, más no lo tiene su precio. Yo lo he pagado y muy caro, muchas veces me humillaron, y no agaché la cabeza. Los golpes me hicieron fuerte, soy un guerrero valiente, ejemplo de fortaleza. Cuando era niño sufría, para ganar lo que comía, sé muy bien lo que es el hambre. Todo eso yo no lo olvido, y todo lo que he sufrido, nunca podré avergonzarme. Yo no escogí mi destino, Dios fue muy bueno contigo, al darme este privilegio. Vivo feliz con lo que hago, soy un ser afortunado, más no lo tiene su precio. Yo lo he pagado y muy caro, muchas veces me humillaron, y no agaché la cabeza. Los golpes me hicieron fuerte, soy un guerrero valiente, ejército de fortaleza. Los golpes me hicieron fuerte, soy un ser afortunado, y no agaché la cabeza. Los golpes me hicieron fuerte, soy un ser afortunado, y no agaché la cabeza. Morerita, morerita, morerita de mi vida, de todas las que yo quiero, tú serás mi consentida. Pregunto a los que saben, de lo amargo del ayer, del amor de las morenas, el más dulce que la piel. Cuando paso por tu casa, estás parada en la puerta, no vas a decirte vengo, que mi amor es cosa cierta. Morerita, morerita, no me mires con el ojo, aquí tienes algo. Morerita, morerita, no me mires con el ojo, aquí tienes algo. Morerita, morerita, no me mires con el ojo, aquí tienes algo. Morerita, 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 no me mires con el ojo, aquí tienes algo. Morerita, 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 no me mires con el ojo, aquí tienes algo. Morerita, 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 no me mires con el ojo, aquí tienes algo. Morerita, 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 no me mires con el ojo, aquí tienes algo. Morerita, 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 no me mires con el ojo, ahí tienes algo. Aunque mal paguen mi banda las mujeres Miendo por ellas aunque sea mi perdió Soy troquero y me gusta ser borracho Soy perrandero y me gusta enamorar Que no dinero para estar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteriar Soy perro y me gusta A mi me pertenece tu amor Porque así lo juraste un día Me dijiste que hay más a ser mío Y por eso mi amor te entregué Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Pues ya no hay una cual atender A tus ojos que sí Con tus labios me dices que no Dame una mirada Bienvenida Dame un besito Dueña de todo mi amor Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que sí Con tus labios me dices que no Pues ya no hay una cual atender A tus ojos me dices que sí A tus ojos me dices que sí A tus labios me dices que no Dame un besito Dueña de todo mi amor Como tu honey Por eso mi amor Que es tu truemerce Y con tus labios me dices que sí Con tus labios me dices que sí Junta de todo mi amor A tus labios me dices que sí A tus labios me dices que sí Mirada en todo mi amor Música A tus labios me dices que sí Por mí, que se vaya y no vuelva, me ha herido pero hice su valor Por mí, que no pida disculpas, ya nada cambia mi decisión Por mí, que vaya donde quiera, perdón, que falta de moral Perdón, me olvidé de una cosa, que hasta la basura tiene su lugar Por mí, no te piques amigo, sírvame otro estallado, vamos a brindar No importa, que me habían perdido, más perdida estaba, al quererla más Por mí, que vaya donde quiera Perdón, me falta de moral Perdón, me olvidé de una cosa, que hasta la basura tiene su lugar Por mí, no te piques amigo, sírvame otro trago, vamos a brindar No importa, que me habían perdido, más perdida estaba, al quererla más Son las doce de la noche, cuando tristemente suenan las campanas Alguien se viste de luchas, alguien se viste de luto y sufriendo está Se escucha el miedo de soplar, y en una casita le rezan al alma Le ha remigrado del norte, de vuelta a su pueblo natal Se le enteró al otro día, con la piedra encima, que no vio nacer Le haré bajar la vida, y sus ilusiones se fueron con él Porque al llegar a la línea, quedó en el intento el sueño de crecer Porque cuando el hambre llega, para muchas bocas no existe bandera Buscan cruzar la frontera, y algunos no logran llegar Se le enteró al otro día, con la piedra encima, que no vio nacer Le haré bajar la frontera, con la piedra encima, que no vio nacer Le haré bajar la vida, y sus ilusiones se fueron con él Porque al llegar a la línea, quedó en el intento el sueño de crecer Son las luces de la noche, cuando tristemente suenan las campanas Un pueblo diste de luta, pues cierre a otro día, con más 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 se come el ganado, pero no se daban cuenta, que alguien lo había traicionado. Una violeta volaba, por el cañón de la rosa. Era un pelo de rutina, de ver como anda la cosa, de ver el cielo de vista, las cárcelas de Mendoza. Dicen que ya era muy tarde, cuando la siembra miraron, por eso inmediatamente, a Pancigán regresaron. Un helicóptero verde, otro día le mandaron. La policía federal, alvenzó las parcelas. Cerraron todos los cruces, caminos y carreteras, cortaron todas las luces, el vuelo quedó en tinieblas. Las torturas en su cuerpo, nunca jamás se le olvidan. La tabla, el agua y la fila, son de las más conocidas. Chile, polvo y minerales, se le escapaba la vida. La confianza mataron, dice el refrán muy sincero. Por eso Lico Mendoza, un tiempo fue prisionero. No revisó las parcelas, cuando compró esos guerreros. No, 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 no. CREISTE 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 CON DECIRME AQUÍ TERMINA NUESTRO CREISTE CREISTE QUE CON DECIRME AQUÍ TERMINA NUESTRO CREISTE 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 QUE DE MIS BESOS MUY FÁCILMENTE TE OLVIDARÍAS Y TE AMARCAS Y TE AMARCAS DE LA VIDA POR QUERER OLVIDAR MI AMOR Música Porque los besos que yo te daba Dicen que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidarlas Música Música CREISTE CREISTE ERA MUY FÁCIL Y UN SOLO VOLVE ACABAR CONMIGO Música Pero he salido triunfante en esta dura prueba de amor Música Porque ha querido mi buena suerte darme las manos Música 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 Porque los besos que yo te daba se que te queman el alma Música Y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidarlas Música 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 Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón del amor Y ahora que perdí No debes saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vi en botanquear Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean Me voy a morir Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otras Y un añil sentí la boca Cuando le dijo adiós De la que no me imaginé Llegar, enamorarme La acrobó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vi en la refugina Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean Llorar Allí en la mesa del rincón Para ustedes que habrá contado cariño Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor Se decían Que a Pablo Nada le falte Pedro habló con interés Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Y yo me voy Y aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo duela Pedro se fue para el norte Y cruzó para el otro lado Dijo a su novia leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro que gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate estoy escuchando Puedo llenar a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias Dios mío Para haber permitido Realizar su vida Mi hermano querido Yo sé que me esfuerzo no tan mal No podré ser feliz Con la mujer que tanto amo Este es mi esposa lequicia Creo que ya nos conocemos Si te borro tu sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro que es lo que te pasa Es que lloró de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar Que le decía mejor ni hablo Ella se hizo por tomar Gracias por ustedes Con todo cariño Traemos a Blitz para que nos cante La siguiente melodía Y les saluda a todos ustedes Adelante Luis Gracias Buenas noches Mochis Gracias por esas muestras de cariño Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú esa vez que te fuiste También me dejaste Sin mi corazón Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento, tus labios Quedando mi piel Porque no pude enamorarme más Te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo He guardado de ser Y quiero saciarme Y quiero saciarme En ti nada más Venga a mis rengazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Yo te quiero de veras Y si tú no regresas Me voy a morir Gracias Gracias Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento, tus labios Quedando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo He guardado de ser Y quiero saciarme En ti nada más Ven a mis rengazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Mi cuerpo te espera Yo te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste Tú te adueñaste de mi voluntad Si tú no regresas Si tú no regresas Me voy a morir Gracias 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 No pude enamorarme No pude enamorarme Lo pude enamorarme Gracias Pero vamos deprisa Que ni anda consumiendo la pasión Por amar a esa chica Hasta ya pasos meses Que me fui de su lado Duro noche tras noche Las voñas ven mis brazos Me te pide duro Compañero taxista Le dame una sorpresa, mira qué linda chica Amigo, no me obligue a ir deprisa, soy un doliza Mi taxi está viejo y además, hay demasiada brisa Déjeme hablarle un poco, de la mujer que amo Es una muñequita, de cabello rizado Yo también tengo novia, yo estoy enamorado Se me mandó un compa que se fue al otro lado Diga mi amigo, hace mucho tiempo que usted fuera Amigo, le confieso que jamás le mandé algún recado Yo me pasé la vida en trabajar, pero ya he regresado He juntado la plata, para poder comprarle aquel vestido blanco Y con ella casarme, desde el pie del duro Compañero taxista, le daré una sorpresa, mira qué linda chica Amigo, yo también quiero hablar De la mujer que amo Un tiempo se le fue en puro llorar, más me la fui ganando Deténgase mi amigo, cobrece la dejada Pero qué le sucede, aquí vive mi amada Lo sospecho hace rato Ya sé que la he perdido, desde la media vuelta Se la agradezco amigo La dejó entre sus brazos, y fui de la buen hombre Cuando nace a mi hijo, yo le pondré su nombre La sorpresa para ustedes, como lo ha contado cariño Les cantamos sus canciones Un, dos, tres, cuatro Él era un hombre de campo Vamos a estar todos con las manos con nosotros Oriendo de nuevo Junto con nosotros Tenía apenas diecinueve años Su nombre José Pérez León Tenía un primo lejano Que de mojado se fue Al poco tiempo Le envió un telegrama Diciendo de pronto José Pues un trabajo Le había encontrado Y sacó algodón Como él Y se fue Y se fue Ahogando el guiando En el adiós Con su mujer Se fue Sin saber Que de ese viaje Ya jamás Iba a volver Pobre José Cuando llegó a la frontera Con Willy Con Willy se entrevistó En el pollero Más afamado Y astuto De la región Le dijo Pepe Hoy está el de suerte Mañana Te cruzo yo La madrugada De un viernes En una vieja estación Treinta inocentes Pagaban su cuota Y entre ellos José Pérez León Y sin dudarlo A todos metieron En el interior De un vagón El tren cruzó Al otro lado Casi siete horas Después Fue cuando el aire Empezó a terminarse Y ya nada Pudieron hacer Nadie escuchó Aquellos gritos De auxilio Y la puerta No quiso ceder Y uno por uno Se fueron cayendo Y así Falleció El vuelto Y se fue Y se fue A cruzar el cielo Con sus ansias De crecer Se fue Sin saber Que de su esposa Un hijo suyo Iba a tener Pobre José Y así termina la historia No queda más que contar De otro paisano Que arriesga la vida Y que muere Como ilegal Ya que el José Que mis sueños Tenía Y que a casa Jamás volverá Gracias Gracias Con todo cariño Les cantamos sus canciones Vamos a enviar la siguiente melodía Para ustedes Voy a cantar Dar un corrido De alguien Que yo conocí Periodista Distinguido Con su plumera Tenido Desde Tijuana Madrid Le decían El gato Félix Porque se le oye A decir Que era Como los Pelinos Que tenía Siete Destinos Y los Tenía Que cumplir Llegó de Choiz Tinaloa Que era su Tierra Natal Pero se quedó En Tijuana Porque le pegó La cana Y en algo Quiso Ayudar Con lo que Escribía En el diario Al gobierno Hizo temblar Si acabó El amecenario Ya es un rosario La seta Hizo popular Con una pluma Valiente Señaló La corrupción Cuidó Siempre A la gente Y a más De dos Presidentes Le prestaron Atención De una Forma Traicionera Le llegó Al gato El final Y una vez Y día De veras El caballo De carreras La muerte Corrió A ganar Dios Me murió El gato Félix Ya lo llevan En terror Será un Tomás En la lista De valientes Periodistas Que se han querido Callar A que Hector Feliciana Te dedicó Mi Cantar Pero no Tienes Desprendiente Anda Por Ángel Valiente Que Ocupará Tu Lugar Lugar 1,2,3,4 Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Y ha quedado el misterio Hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Cada día más te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa De ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el alto De poder de mirar Cerquita la luz De tus ojos Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa De ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el alto De poder de mirar Que se digitan La luz de tus ojos La luz de tus ojos Para ustedes Cambiamos de ritmo para ustedes Y un tema que decimos Que se llama Que rica está la manzana Para ustedes Uno, dos, tres, cuatro Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita Quisiera saber que comes O que te pones muerita Sienta como quieres mami Como quieres mamacita Porque con esas caderas Y con esas cinturitas Se está cayendo de buena Mamacita Se está cayendo de buena Mamacita Es todo un forro Tienes un cuerpazo Eres todo un cromo Un mancar y un agasajo Es todo un forro Tienes un cuerpazo Tienes todo un cromo Un mancar y un agasajo Manzanita Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita Que rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita Quisiera saber que comes O que te pones muerita Sienta como quieres mami Como quieres mamacita Cuando salgas a la calle Con ese pantalocito A todo no vuelve loco Un meneíto A todo no vuelve loco Un meneíto Es todo un forro Tienes un cuerpazo Es todo un forro Un mancar y un agasajo Es todo un forro Tienes un cuerpazo Es todo un cromo Un mancar y un agasajo Que rica está la manzana Qué rica está la manzana Qué rica está la manzana Qué rica está la manzana Vamos a ver todos con las manos arriba ¡Solvena! 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 ¡Vamos a enganchar todos juntos! ¡Uno, dos, tres! Qué rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cañito de buena Porque ella está madura y dice Qué rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cañito de buena Porque ella está madura y dice Qué rica está la manzana Que cuelga de la ramita Se está cañito de buena Porque ella está madurita Qué rica está la manzana 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 Para ustedes, cobrado, con todo cariño Resaltamos su canción ¡Viva! ¿Quieren me regalo contigo? Dice Eduardo, por favor, dice Me gustan múltiples canciones Quisiera que me cantaran Recuerdos que duelen Y necesito mi libertad Go down, gracias Para ustedes vamos a enviar La siguiente melodía Me regalo contigo Traemos a Luis para que no la cante Y luego viene la fantasía Para ustedes Viene, complacemos ¿Y esto qué dice para ustedes? Un, dos, tres Un, dos, tres Yo te daré Yo te daré todo mi tiempo Y ya verás junto con él Mis sentimientos De piel a piel De noche a día Te quiero dar la vida mía Te entregaré todo mi cuerpo Y ya verás que sin poder No compré texto Me regalo contigo Para ver si consigo Un poquito de ti Me regalo contigo Porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y tu belleza Son dos cosas tan lindas Que me hacen sentir Te quiero dar la vida mía Y ya verás que sin poder Que la vida mía De noche a día Te quiero dar la vida mía Te entregaré Te entregaré Todo mi cuerpo Y ya verás Que sin poder No compré texto Me regalo contigo Para ver si consigo Un poquito de ti Me regalo contigo Porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y tu belleza Son dos cosas tan lindas Que me hacen sentir Tu belleza y tu belleza Son dos cosas tan lindas Que me hacen sentir Te entregaré Me regalo contigo Para ustedes Cabrón Con todo cariño ¡Suscríbete! 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 Yo te regalaba Yo te regalaba A ver todos con las manos arriba Todos juntos Hasta y atrás Vamos a unir las gargantas Y cansamos todos juntos Con ganas Los mochis, ¿vienes? Si te da más a mi vida Pero tú ¿Qué me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú ¿Qué me has dado? Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy te digo si te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú ¿Qué me has dado? Todo lo perdí por ti Pero tú ¿Qué me has dado? Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Gracias Gracias Hoy te pregunté si te olvidas ¿Qué me has dado? Y cantando No, no, y hagas Sonido Pero tú No, a mí me has dado Y no hay No, a mí me has dado No, a mí me has dado Y no hay De la muerte Con sufrir Y no hay Yo te regalaba todo, con mi madre discutía, me quería abrir los ojos, perdóname madre mía. Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor, pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón, para sanar las heridas. Y ya, golpeando mi corazón, pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor, pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón, pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor, pero tú, pero tú, pero tú, gracias. Gracias los pochis, gracias por participar con nosotros, con nuestros celulares, muy amables, gracias. Últimamente son más frecuentes tus ausencias, Y cada vez es más dudosa tu inocencia, aunque me jures que soy dueño de tu vida, ya son palabras que me saben a mentiras. De un tiempo acá, y van creciendo los rumores que me engañas, y yo que siento tanto amor por ti en el alma, quiero que hablemos, porque ya no puedo más. Ayúdame a creer, que no me mientes, que son solo rumores de la gente, que me amas como siempre o más que antes, que no hay necesidad de algún amante. Ayúdame a creer, ayúdame a creer, porque los celos me llenan de dolor y desconsuelo, ayúdame a creer, porque presiento que nuestro amor se acerca a su final. ¡Muchas gracias! Entre los dos, por siempre fue nuestra bandera, que nos diríamos la verdad aunque doliera, Algo anda mal, algo anda mal, entre los dos es evidente, si hay alguien más no seas cobarde, habla de frente, quisiera un que son figuraciones mías, y despertarme de esta horrible pesadilla. La realidad es cruda y huele a despedida, aunque me duela, quiero toda la verdad. Ayúdame a creer, que no me mientes, que son solo rumores de la gente, que me amas como siempre o más que antes, Ayúdame a creer, que no hay necesidad de algún amante, ayúdame a creer, porque los celos me llenan de dolor y desconsuelo, Ayúdame a creer, porque presiento que si te vas, me vas a hacer llorar, que si te vas, me vas a hacer llorar. Vengo, rellando un viejito, a las puertas de un palet, Un gallo giro llevaba, y se lo mostró a la gente, también bastante dinero, Quería una pelea muy fuerte, Allí a por aguas calientes, un derby se celebraba, Cuando llegó aquel viejito, a los partidos retaba, quería jugar doce millones, A una pelea extraordinaria, Bastante muy disgustado, un hombre se levantó, Le dijo, reto maldito, te quitaré lo bocón, me gustaría más tu apuesta, Si le doblas el valor, Luego que hicieron el trato, le echaron a un colorador, Su clasera y al idioma, pero legítimo americano, Todos los apostadores, Al giro se le voltearon, Luego soltaron los gallos, y en el aire, se agarraron, El giro se fue pa' atrás, de la mechuga portado, Pero faltaba en el ruedo, Había muerto el colorado, Había muerto el colorado, El rejo del cañocino, Impresionó a los cañeros, Porque llevaba una bolsa, A rebelde de dinero, En un pueblo de Chihuahua, Ahí tiene su gallinero, El rengo del gallo giro para ustedes, Gracias. En Chihuahua lo agarraron, Sin tener una razón, Después lo torturaron, Sin tenerle compasión, A su amigo lo encerraron, Y abordaron el avión, Ya con rumbo a Sinaloa, A Tila no les gritaban, Ahora yo soy el que manda, Si quieren usen sus armas, Quiero ver ese valor, Que en el suelo demostraba, De la nave recordó, Todo lo que le habían hecho, Que con pinzas machacaron, Partes nobles de su cuerpo, Y que estregaría el avión, Aunque muriera por eso, En la torre de control, Todo aquello se grababa, Si oían gritos de terror, Y tres hombres que lloraban, A Tila no se reía más, Y más los amenazaba. El teniente y los soldados, De su acción se arrepentían, Torturaron a un gran gallo, Pienso que no lo sabía, Y en el avión de la muerte, Se subieron aquel día. El teniente le decía, Mi mujer me está esperando, A Tila no contestó, Ahora vamos a estrellarnos, Yo también tengo mujer, Y se quedaron llorando. Llegando a Matiraguatú, El helicóptero se alzaba, Y de estrellarse al cuartel, Por la escuela no hizo nada, Los boludos se bajaron, Sentían que se los llevaban. Dijo adiós a sus amigos, Camaradas de aviación, Y después ayer en el cerro, Se estrelló con el avión, En Chihuahua y Sinaloa, Gran recuerdo les dejó. Sabián de la muerte para ustedes. Sabián de la muerte para ustedes. Llegando a Matiraguatú, Ya convertida en mujer. Aquella que cuando niñe, Me dijo lo quiero a usted. Yo sé que tú eres bonita, pero te falta la edad Ya llegará tu momento, que sola puedas volar Agua salada provee, porque sus ojos lloraron De su mejilla seguí, sus lágrimas por mis cabellos Agua salada provee, porque besé su mejilla Un beso le regalé, porque lloraba la niña Ayer la vi en mi camino, y pelo lleno de perfección Me dijo muy dulcemente, como le ha ido señor Yo soy la misma chiquita, ahora si tengo la edad Para decir que lo quiero, que no lo puedo olvidar Agua salada provee, porque de nuevo lloraba Yo soy un atardecer, y tú una linda mañana Agua salada provee, porque besé su mejilla Un beso le regalé, como cuando era chiquilla Agua salada 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 AudioJungle